¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a platicar sobre una estrategia inteligente de Invitro Smart. Esto es con la idea de hacer un protocolo para pacientes que desean un tratamiento de reproducción y agilizar la forma de embarazarse rápido. Recuerden que saber es poder. La idea del Invitro Smart es hacer un protocolo estandarizado para pacientes que lleven un tratamiento de al menos tres ciclos. Esto no quiere decir que los pacientes tienen que hacerse tres ciclos para embarazarse. La intención es saber que por un precio van a tener opciones de hacerse uno, dos o hasta tres tratamientos. La idea es mantener los niveles hormonales lo más fisiológico posible, esto quiere decir hacer estimulaciones muy suaves al ovario para que la respuesta sea bajita de dos, tres o hasta cuatro bulitos. Evitar la vitrificación. La vitrificación es la acción de congelar los ovocitos o los embriones en un medio de cultivo que tolere menos 196 grados centígrados. Eso lo habíamos comentado en otro vídeo, pero la idea de no vitrificar es que la vitrificación anual es un costo de $7,500 pesos aproximadamente y entonces eso hace que el paciente se vea un poquito más incrementado su gasto adicional al tratamiento de reproducción asistida. Y hasta tres ciclos de fecundación o de fertilización in vitro. Esto quiere decir que nosotros vamos a estimular al paciente, sacamos los ovocitos, la intención es tres, cuatro óvulos máximo para poder fecundar. ¿Por qué? Porque actualmente en base a la experiencia y a las nuevas tecnologías que se implementan dentro de un laboratorio, tenemos los medios de cultivo suficientes, las incubadoras necesarias para poder hacer un tratamiento con pocos óvulos y así poder asegurarle al paciente una transferencia de dos embriones o uno, si así lo desean, con unas tasas de gestación bastante buenas. Actualmente estamos implementando algunas estrategias en el laboratorio que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo y obviamente con la actualización en los congresos internacionales y con la modernización y tecnología de los laboratorios con una incubadora planal. Aquí en el lado izquierdo van a poder observar el vídeo que habla al respecto. Básicamente tiene muchos beneficios, entre ellos es el cultivo secuencial, no lo modificas, no haces cambio, entonces manipulas menos el desarrollo embrionario. La incubadora no la tienes que estar revisando día con día para así no perturbar ese desarrollo embrionario y además siempre llevarlo hasta blastocisto. Por otro lado tenemos la inteligencia artificial que se está llevando muy de moda ahorita lleva ya dos años en el mercado que se llama Erika. Esta es una valoración algorítmica que lleva una clasificación embrionaria además de obviamente los criterios de Garnett que ve el biólogo, pero también se hace un porcentaje, una probabilidad de reducir las aneuploidías embrionarias. Eso se los explicaremos en la consulta, pero estas dos implementaciones nos están llevando a buenas tasas de fecundación, de desarrollo embrionario y por ende tratar de hacer este paquete de Invitro Smart. Pero bueno, ¿en qué consiste en sí lo que es el Invitro Smart? Esto tiene algunos pasos que son criterios de inclusión y criterios de exclusión. Básicamente lo que hacemos es una estimulación muy suavecita con un medicamento que no es un hormonal que se llama el citrato y clomifeno, yo se los voy a explicar en la primera consulta, o puede ser con Letrosol que es un antiandrógeno. Estos dos medicamentos lo que hacen primero es hacer como un mensaje a tu hipófisis que es la encargada de estimular al ovario para que haya un reclutamiento inicial de esos foliculitos que queremos obtener. Posteriormente damos las hormonas que es una dosis muy suavecita hormonal ya sea a base de Bonal F que es FCH recombinante o con menotropinas y después lo podemos combinar y es un ciclo corto de antagonistas. En la primera consulta les damos información sobre cómo es en sí la estimulación. Ahora bien, ¿quiénes son candidatas para este tratamiento de Invitro Smart? Básicamente todas las mujeres menores de 42 años con un índice de masa corporal menor a 32 y baja reserva ovárica, o sea pacientes que de entrada sus ovarios ya se ven con una respuesta disminuida. ¿Quiénes serían de exclusión? El ovario poliquístico que también es muy frecuente. ¿Por qué razón el ovario poliquístico? Porque muchas veces si damos una dosis baja este tipo de ovarios no responde y es difícil controlar una respuesta de dos o cuatro bocitos que es lo que queremos en el Invitro Smart. Pero también pacientes que tienen factores masculinos severos que se llama oligoastenotidratos o que tenemos que ir a biopsias testiculares por obvias razones porque ahí preferimos tener un número mayor de ovocitos para que tengamos mejor probabilidad de una transferencia embrionaria adecuada. Y pacientes que tienen miomas o quistes endometriósicos, ahí sí hay que hacer una evaluación previa porque los miomas depende de dónde están situados y obviamente el quiste endometriósico qué tamaño tendrá, eso se lo explicaremos en tu primera visita. Es importante saber cuál es el costo de este Invitro Smart. Bueno, el costo es de 265 mil pesos con una prueba de transferencia previa a tu tratamiento de estimulación, tres ciclos de estimulación ovárica, ya sea con citrato con letrozol, además de las hormonas inyectadas que van para cada ciclo, los controles ecográficos durante todas las estimulaciones, el estudio de estradiol y progesterona en el momento que hacemos el triggering para la maduración ovocitaria y la captura, la transferencia embrionaria que serían tres ciclos y la prueba de embarazo. Esto quiere decir que yo si estimulo a una paciente, le hago todo el tratamiento de hormonas, le hago el tratamiento de in vitro y se embaraza, ahí ya terminamos con nuestro objetivo del Invitro Smart. Pero si ese paciente no tiene una prueba positiva, hacemos un segundo tratamiento. Si en ese segundo tratamiento se embaraza, entonces terminamos con el Invitro Smart y hacemos ahora sí un control de embarazo. Y si no se embaraza en dos, entonces es necesario hacer un tercer intento que va incluido dentro de este costo. Recuerda también que esto no incluye si el paciente quiere hacer una selección de sexo que se llama diagnóstico genético preimplantatorio, estudios especializados como podría ser el fiche espermático, el DNA salival por pacientes que ya tienen aborto de repetición previo o una histerosalpingografía o una histeroscopía, ni tampoco la vitrificación embrionaria. Los pacientes no están obligados a llevar el control con nosotros, es decir, si te embarazaste en el primer tratamiento y tienes un médico o eres foránea, pues obviamente tus controles los puedes hacer allá. Pero si quieres quedarte con nosotros, nosotros te decimos cómo podemos cuidar tu embarazo. La tasa de no transferencia en tratamientos de reproducción es menor al 12% y también hay un 10 a 12% de tasas de aborto. Con esto la intención es que el paciente al hacer una estimulación tan suave evitemos tener altas tasas de aborto o de pérdida gestacional y mejorar también la tasa de no transferencia. Se estima que el 25% de embarazos en este tipo de tratamientos van a ser gemelares. Entonces recuerden, la estrategia inteligente de In Vitro Smart es con la intención de que tú tengas otra opción o otra posibilidad hacerte solo un tratamiento. Obviamente lo más importante es venir a Creafam, hacer tu valoración ginecológica, nosotros revisar el caso y poder explicar e individualizarte cada tratamiento. La segunda cuestión es si quieres llamarnos porque tienes alguna duda, puedes hacer y agendar tu cita vía virtual por Zoom y nosotros podemos aclarar esas dudas. Y la tercera, se te va a entregar este presupuesto en el momento que tú desees acudir a Creafam y obviamente si quieres entrar dentro de este programa. Recuerda, lo más importante es tener tu sueño cumplido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.